Vamos a gravar La presta engrava Si se va a trabar el c eggs Me lo haces por vuelta, me lloro mam니다 Que son las madres Yo si traba mal circulando me lo veo en la pierna ¡Achidiera! Toma este café ¡Ya! Con pura vuelta Mira, pues déjame agarrarme ¿Dónde están las mías? ¿Dónde están las mías? ¿Dónde están las personas? ¡Ahhh! 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 ¡Díseme dónde vuelto tú! ¡Díseme dónde vuelto tú! ¡Jajaja! A ver, vamos a darle, ya Ahí le voy a ir a la otra otra ¡Dónde! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah, me ganaste! ¿Qué? ¿Le ponemos con los palos? ¿Cómo? No, el rato se la pasa Ya, ya la estoy desinstalando ¡Ahhh! Era con la... ¡Nuch! 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 Pero también hay mundos de picos pero sí están difíciles ahorita nos ponemos un... Te estás desinstalando el... ¡Nuch! ¡Ah! Mira, yo me puse un botón en lugar de... El palo, si me equivoqué ¿Y el botón para qué? ¿Quién sabe? Yo ahí ando ahí dando caña Toma, perro Traigo el botón, poderoso ¡Oh no! ¡Ese pinche cabeza se nos afecta a los hombres! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Nah! 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 Es de la queja Le voy a poner a ver si es cierto que muy acá ¡Ya! 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 A ver A ver Espérate Vamos a elegir otro mundo Yo no, wey Es pique dos Vamos a ver cuánto tengo de saldo, wey Mira Uy, wey ¡Ten cuidado! ¡Ey! 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 No, no, no ¡Eso no se vale! Es... Es... Uy, hay que ir otra vez Ya, esta vez estoy acá Oye, rápido Levantate ¡Ah! Pues comí ¡Éndele! Con mi rollito siempre puedo recuperar ¡Ahhh! ¡Madre! Me relajo Faltabilidad, Capu Y luego para desbloquear los guantes Es lo que me falta Tengo... A ver A ver Setenta pesos de saldo Mira Y cero megas ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo te veo! ¡Estoy muy bien, mira! No, yo vaya otra vez ¡Vale la otra vez! ¡Va! ¡Toma! ¡Pendejo! Ahí quedaste, wey ¡No! ¡Cabrién! Juegos chidos de playboy Juegos chidos Este es el Stingman Wario Cuál otro Cuál otro esta bueno Acá de balazo El Kung Fu Wario es uno de un monillo Mira vamos a jugarle a dos Mira somos youtube para aquel monillo No pues no lo vamos a acabar Pues ve contra el Yo soy el muy agregado Bien corto Deja de porque esto ya es otro Acá